Dime dónde está escrito lo que tiene importancia Leo libros prohibidos, no me entero de nada Y si miro a las flores, más henchido me veo Ahora soy jardinero, solo de pensamientos Hace tiempo que vivo, cortejando a la parca No le temo a su fila, he acabado mi zanja Y si miro a los hombres, el camino me manda Soy como un lobo herida, que asesina navajas Esta noche no me quiero desquitar Con fantoches que siempre me miran mal Esta noche no me quiero revelar Ya nos encontraré más Cuando ruede Berlanga Un pueblo dividido Entre ricos y ratas Sin haber yo nacido Ya me vi en la barraca Pues mi padre era pobre Y mi abuelo era ateo Y por eso predica Con tan poca esperanza Tanta caña Tanta caña Esta noche sí me quiero desquitar De mi corte De mi corte De mi corte que es mi ocemi la vulgar Horizonte no te puedo controlar Allá va la riera Allá va la riera Allá en de su casa Esta noche no te puedo controlar Esta noche yo me quiero desquitar Del Quijote, del deseo ver el mar Horizonte no te puedo controlar Horizonte no te puedo controlar Allá va la riera Allá va la riera Con guayas Sancho Panza 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 Sancho Panza